En la cadena SER, hoy por hoy, Ángels Barceló. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. 11 y 21 minutos de la mañana, 10 y 21 en Canarias. Abrimos Simplemente María, la sección del programa que más se parece a un huevo kinder, porque siempre esconde una sorpresa dentro nuestra actriz de chocolate dulce, pero con una pizca de sal, que es como a mí me gusta el chocolate. Es María Barranco. María, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Yo feliz de estar aquí. Ya sabes que estoy enganchada a la SER. Yo estoy encantada de que tú estés encantada, porque esto entonces funciona. Mira, de todas formas, un momento. Antes de entrar en faena, yo quiero una explicación. ¿Por? Quita la música, Marcos. ¿Explicación de qué, cariño? Mira, la última vez que viniste a hoy por hoy, yo estaba malita. Y lo hiciste a posta para no verme. Bueno, no quería verte. Bueno, y claro, me sustituyó Sastre, no toca otro remedio. Pero me ha llegado a los oídos que a mis espaldas hacéis manitas y quién sabe qué cosas más. Has elegido un bolero para cerrar y ahora te voy a preguntar por qué lo has elegido. Pero, ¿puede repetirlo del jadeo, María? ¿Por qué? ¿Lo vamos a poner? No, por sí. A ver, María, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, qué escándalo! Mira, te digo una cosa. Si pasó algo, yo no me enteré. Porque él estaba en Valencia y yo estaba aquí. Pues eso debe ser lo que debe llamar sexo tántrico o algo así. Exacto. Pero te digo una cosa, cariño. Tú ten cuidado, porque cuando faltas se revoluciona el colegio. Tienes que estar aquí a pie de cañón. Pues mira, eso me ha dado pie. Digo, ya que oigo a María jadear, no sé qué pasó con Sastre, ya me lo contaréis. Hemos decidido que vamos a hablar de sexo, ¿te parece? Sí, que estoy picantona hoy. Venga, y la pregunta es, ¿es tan placentero las escenas, son tan placenteras las escenas de cama, cómo aparentan, cómo salen después en la pantalla? Para nada, cariño. Es muy cansino. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es, mira, es más falso que la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguna se la queda. Es tremendo, porque te ponen, tú tienes que, te ponen una coreografía y tú tienes que bailar. Entonces, motor, acción, empieza el baile. Pero de repente te cortan, corta, oye, que te estás haciendo sombra, que vete para la izquierda, que tal, que cual, y otra vez la coreografía. Y otra vez ponte a bailar. Encima te quiero decir, aunque lo ponen calentito, pero claro, tú estás bailando con poca ropa, quiere decir nada. Y entonces, mira, yo creo que se padece más que se siente. ¿Se padece más que se siente? Sí, sí, sí. No, no, como lo que es, de verdad, de verdad, bueno, ni, vamos, nada, no le llega ni la altura. Pero lo que demuestra que tú eres una gran actriz, que se padece más que se siente, pero en cambio el resultado es este. Este cuerpo se merece otra suerte. ¿Quieres decir marido? Válgame Dios, quiero decir mejores amantes. ¿Te parece poco el rey? Voy a amo todo el tiempo sin parar, eso sí. Fue, mira cómo se me pone, la carne de galleta. Es verdad. Hola, cariño, vamos al tostadero. ¿Cómo me estás poniendo? Sí, sí, esto es fantástico. El Rey Pasmado, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Las Edades de Lulú, Boca a Boca o 7000 Días Juntos, son algunas de las películas en las que a ti te hemos visto o hablar de sexo o practicarlo. Oye, y faltan, ¿eh? ¿Y faltan? Y faltan. Hay una muy mona con un roce, con Jorge Saz, la niña de tus ojos. ¿Ves? Y con Matías Carrier, me daba un revolcón en Barcelona. Y dime una cosa, ¿cómo se quita uno de encima? El otro día estuvimos hablando con Petra Martínez. Sí, sí. Con la famosa oda a la masturbación. Ella nos confesó que estuvo a punto de decir que no a la última película que ha hecho, porque había una escena de una masturbación y ella pensaba que no podría hacerlo. ¿Cómo se quita uno de encima el pudor para hacer una escena de sexo? Yo depende de lo que te toque. Mira, si tienes que hacer uso del matrimonio, esto del uso del matrimonio no lo digo yo, lo dice Wyoming siempre. Siempre dice, mucho se tiene que torcer la noche para no hacer uso del matrimonio. Bueno, pues yo tengo que hacer uso del matrimonio, que es como más penetrante. Pues entonces yo me tomo medio orfi. Ah. Dale. Medio orfi. Dale. Sí. Y entonces ya te resbala un poco todo. Ahora, por ejemplo, si es una estrictis, ¿cómo? Por ejemplo, estamos oyendo La Española cuando besa. Yo le hacía un street tip a Pepe Sacristán en la película 7000 días juntos de Fernando Fernández Gómez. Y yo le dije a Fernando, Fernando, yo para este tipo de secuencia me tomo un whisky. Y dijo, Fernando, pues que sean dos, uno para ti y otro para mí. Total. Él no tenía que desnudarse. No, pero se apuntó al carro. Y entonces inmediatamente, bueno, terminé el street tip, él me aplaudió y él me contaba siempre que cuando llegaba a casa que no veía material de la película ni nada. Que lo que se ponía era un whisky y se ponía la secuencia del street tip y así ya estaba contento. Viste las edades de Lulú, basada en la novela de nuestra gran amiga Almudena Grandes, subió la temperatura de las salas de cine en 1990, que fue el año en el que se estrenó. Creo que de esa película guardas y es literal un recuerdo muy especial en el cajón. Te lo cuento, sí. Mira, yo hacía una chica trans y a mí me ponían una prótesis en la película porque, claro, yo me tenía que masturbar. Y entonces cuando estábamos en la preparación vino el gran Vigas Luna con un cajón así de grande y me dice, a ver María, ¿cuál quieres? Elige. Y entonces yo me puse a mirar las prótesis que son, vamos, por si lo sabéis, pues el órgano masculino para ponerme fina. Y entonces yo decía, pues esta, que me gusta porque es rosita. Y decía, Vigas, no hombre, no, a mí me gusta más esta. Y yo decía, o sea, es muy oscura. Total, que estuvimos ahí un rato, pito, pito, gorgorito, y ya elegimos una. Y esa la tengo en casa. La tengo en casa. Lo que pasa es que, por ejemplo, igual que tengo a las cafeteras de mujeres al borde, al lado del Goya, esa la tengo guardada. Te da un poco de pudor, ¿no? Sí, por aquello no da explicaciones, ¿sabes? Sí, dan tus nietos y dirán, ya, ya, ¿y esto qué es? Claro, esto es una cosa que utiliza la Abu para las películas, no, cariño, pero te quiero decir, pero cuando de repente hago orden y tal, la veo, pues hombre, pues bien, fíjate, encima ahora ya también con Almudena, o sea que me acuerdo mucho. Y dime una cosa, ¿podría entenderse la historia del cine sin el erotismo? Yo que va, primos hermanos, van de la mano. ¿Tú sabes quién fue el primer productor de cine porno en este país? ¿Quién fue? No te lo vas a imaginar, alguien que, un personaje muy coronado, muy coronado, coronado. O sea, un coronado de corona de real. Alfonso XIII. ¿Era productor de cine porno? Fue el primer productor de cine porno en este país y tenía un, fíjate, de estrangis, una productora que se llamaba Royal Finch. El nombre daba una pista. Para que veas tú la monarquía que siempre ha sido muy abierta, yo creo, ¿no? Bueno, sobre todo los Borbones. Sí. Entre los mitos eróticos de la historia del cine, y no le hizo falta enseñar demasiado, está tu idolatrada a Rita Hayworth, que en realidad no tenía un nombre muy sexy porque se llamaba Margarita Cancino. Sí, fíjate a la pobre, menos mal que no vive ahora Rita, porque si no, como lo sabes, que se ha puesto tan de moda lo de la palabra Cancino y Cancina. Exacto. Menuda cruz que le hubiera caído. Claro, 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 con el apellido. Con ese apellido. Pero para ti es uno de los grandes mitos eróticos. Sí, porque fíjate, bueno, ese estricti, solamente quitarte un guante, fue mítico, ¿no? Los curas en ese momento prohibían a los feligreses que fueran a ver Gilda. Y la gente se iba al cine y arrancaba los carteles de Gilda. Bueno, voy a decir, no una maldad, pero vamos, que la que canta no es nuestra Cancino, sino que la doblaron. Ella no tenía esta voz. No tenía esta voz. No, no, no. Pero lo que te comento es que me hacía gracia los curas, porque de verdad resulta que se asustaban porque se quitaban guantes, pero oye, no se asustaban con la bofetata que le pegaba a Glenford inmediatamente. Que era otra de las escenas míticas de esa película. Claro, claro, por eso te digo que... Pero imagínate en qué punto estaba este país que se consideraba striptease quitarse un guante. Bueno, pero sí. Bueno, con la sensualidad, con lo que se la quitaba él. Claro, claro, pero es que decían las leyendas que solamente era solo en España. Que después, fuera de España, se quitaba más de un guante. Había una versión expanded. Exacto, y se quitaba todo. Bueno, ya sabías que había antes dobles versiones. Sí, sí, sí. Porque aquí se hacía uso del matrimonio vestida y para afuera, pues... Bueno, o la famosa Mogambo, que eran hermanos. Sí, los hermanos. Ah, sí, sí. Que no se sabía que era peor. Exacto, pero el incesto o el adulterio. ¿Qué otros mitos eróticos te gusta recordar? Bueno, yo creo que a mí y a ti también, seguro. Antes de nuestra Meli Monro. Buah, buah. Mira, acuérdate esa entrada, la aparición de ese personaje con faldas y a lo loco, cuando va caminando para coger el tren. Maravilloso, con ese bamboleo. Ese meneo de culo, que ya lo quisiera yo para mí. Bueno, pues yo tuve la suerte y la oportunidad con Fernando Trueda de hacer, porque le hice un homenaje a Billy Wilder, y hicimos en La mujer inesperada, digamos como la misma secuencia. Pero claro, sin Marilyn, conmigo. Bueno, bueno. Pero mira, ¿sabes qué comentaba Tony Curtis, compañero de Marilyn, con faldas y a lo loco? Decía, ¿qué tal besar a Marilyn Monroe? Dice, pues besar a... Después se retractó. Pero decía que besar a Marilyn Monroe era como besar a Hitler. ¿Ah, sí? Porque claro, hizo 40 tomas. Y el pobre ya se cansó un poco, porque la otra se puso muy cansina. Se le olvidaba la letra, se distraía, tal, y bueno, y la quería matar, la quería matar. Y luego mitos como Sofía Loren. Bueno, Claudia Cardinales, nuestra Brilli Bardot, que rodó mucho en España. Bueno, concretamente rodó en Málaga, en sitios tan bonitos que, mira, me sale mi Málaga. Bueno, de verdad, si no lo conocéis, de verdad, que merece la pena. Mijas, Alora, Cártama, El Caminito del Rey. Bueno, pues la Bardot rodaba allí una película que después no se vio en España, porque claro, estaba censurada. Pues ella, que ya era amante, ya era muy comentista, pero ella era ya muy amante de los animales. Sí, y luego hizo mucha campaña en defensa de los animales, en contra del uso de las pieles. Pero, cariño, pues que adoptó un burro, yo me llevé la prótesis para casa. Ella se llevó el burro a París. Romeo, le puso Romeo. Más fácil de guardar la prótesis que el burro en París, me hubiera gustado ver qué hizo ella. Y luego había mucha tensión sexual acumulada en España. Y claro, con la llegada de la democracia, el cine nacional vivió su gran orgasmo. Claro, claro. El destape, ¿no? Lo que se llamó el destape. Claro, porque mira, había mucha represión, 40 años, y la gente tenía peso encima. ¿Qué pasó? Pues entonces la gente se liberó y el cine se destapó. En ese tiempo las actrices eran muy limpias, Ángel. Se pasaban el día duchándose, cariño. Pero siempre había ducha y sonaba el teléfono, fíjate. Y siempre tenían que salir desnudas. Claro, entonces corrían esa cortina, levantaban la pierna de la bañera, porque en aquel tiempo no estaba bonito todo el plato ducha. Aquello era bañera. Y siempre el teléfono estaba al lado, como si fuera el móvil ahora. Sí, sí. Y entonces decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Con sí, con sa. Entonces, una película mítica de Nadiuska era que tocaban a la puerta, abría la puerta y decía, ay, ¿eres tú? Pensaba que eran los de la mudanza. Lo que pasa es que ella no llevaba, y vamos, que estaba como su madre, la traja al mundo. Sí, con una realidad tremenda. Pues estamos oyendo a Susana Estrada. Me encanta la respuesta. ¿Eres tú? Pensaba que eran los de la mudanza. Sí, los de la mudanza. A los que recibo desnuda. Sí, es totalmente normal. Estamos oyendo a Susana Estrada, pero teníamos, por supuesto, María José Cantudo, Agatalís, Nadiuska. Había un chiste muy divertido de Forges, el gran Forges, en aquella época, porque decía, señorita, por favor, ¿usted podría hacer una película vestida? Y decía, bueno, si lo exige el guión. Es que lo de la exigencia del guión, yo solo me desnudo si lo exige el guión. Claro, es que el guión lo exigía siempre. Era todo el tiempo así, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No hace un poco de calor aquí? Perdona, yo estoy que ardo. A ver. ¡Guau! Esta canción mítica. No te pone, no te pone, no te pone. Mítica canción para quitarse la ropa, por favor. No, 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 nos la quitamos. No, mira, pero cuando vayáis a casa ahora, bueno, porque en casa calentita y tal. Primero poned la calefacción. Exacto, primero calefacción, pero te pones a Joe Cocker y haces de Kim Basiger en nueve semanas y media y yo creo, sube la temperatura, no, bueno, la leña arde. Primero pasa por el mercado y cómprate unas fresas. También. ¡Uuuh! ¿Cómo lo ves? Ahí lo dejo. Hasta la semana, hasta dentro de 15 días. Hasta dentro de 15 días, Ángel. Bueno. Ya sabes, trunfando, simplemente María. Simplemente María. Y si hay que quitarse la ropa por exigencia del guión, pues lo hacemos. No tenemos problemas. Esto lo hablamos, María, esto lo hablamos. Que no estamos tú y yo. Te quiero. Un beso. Tan joven y ya estás como vaca sin cencerro.